Canal Puebla.com Para ti mi Torito del alma Con tu numerología Porque esta semana va a tener numerología Para que apuesten Y que esté en el mes mundialista Con tu número 28 y 17 Ay, traiciones, traiciones Enredos Mi Torito, cuidado Con estar estreñidito Porque andas con mucha emoción De plano tapadito Así es que tapadito de la colita No, tapado de emociones Estás como muy irritado Como muy nerviosillo Hay traiciones porque cuentas tus cosas Nada de contar sus planes Nada de, nada que no comprometa Acuérdate que tu número número de suertes 28 y 17 Viene una seguridad De que las cosas se empiezan a lograr Y empiezan a fraguarse Y sales pronto del establo ¡Tauro! CanalPuebla.com